En el puente internacional Juárez Lincoln que une a Nuevo Laredo, Tamaulipas, con Laredo, Texas, se realizó, este sábado, la ceremonia de abrazo por la hermandad entre naciones con motivo de la conmemoración del natalicio de George Washington que encabezó Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos y el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Es una traición que une aún más a dos grandes naciones, pero sobre todo, a una comunidad que ha demostrado a través de los años que no solamente somos vecinos, sino que somos socios comerciales, somos aliados, comentó Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas. La legisladora demócrata señaló que esta es una fecha especial para ambas naciones que mandan un claro mensaje de hermandad y unidad que existen entre ambos países. Agradezco la invitación de estar aquí contigo Henry y con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, del estado de Tamaulipas, dijo Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos. En la ceremonia estuvieron presentes la embajadora de México en los Estados Unidos, Marta Bárcena Coqui, diputados federales y locales, además de autoridades militares y representantes de la sociedad civil y la comunidad católica.